...como arranca el telediario de Telemadre. Primera noticia, noticia más importante del día. Este domingo tenemos nuevas revelaciones sobre la actividad de la esposa del presidente Sánchez. El gobierno oculta el importe de una subvención del propio Ejecutivo al nombre de Begoña Gómez. En la base de datos del Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas aparece registrada como beneficiaria de ayudas el nombre de María Begoña Gómez Fernández, que es el nombre de la mujer del presidente. Según revela el periódico The Objective, a diferencia de lo que ocurre con el resto de receptores de ayudas públicas, en este caso la información está capada, de tal manera que no se puede saber la cuantía ni el concepto de esa ayuda. Esta información se conoce después de que Begoña Gómez creara una empresa para asesorar a otras organizaciones en cuestiones de sostenibilidad y transformación social. Para el Partido Popular, las actividades de Begoña Gómez que la vinculan al gobierno son una inmoralidad. Incluso canales como Distrito TV también recibe dinero público, que es una auténtica salvajada. Pero ya que las noticias que pagamos en la televisión pública arranque con un bulo de estas características, pues yo creo que es un poco la impunidad de la que hablamos, ¿no? Que también se aprovecha la señora Ayuso, que ya llegan al punto es que le da exactamente igual todo. No sé si será orden de Miguel Ángel Rodríguez o no, pero yo creo que hay un punto en el que se tensa tanto la cuerda o se estira tanto el chicle que termina rompiéndose. Y no sé, no sé qué espera, no sé, alguien. Porque aquí hacemos nuestra labor de divulgación, lo comentamos, pero es que esto es gravísimo. Es que no sé cómo lo podéis llamar vosotros, pero es impresionante. Bueno, vamos a analizar un poco el combo este, ¿no? Que está llegando a niveles tremendos. Ya hemos hablado de The Objective, ya hemos hablado de Telemadrid y últimamente están haciendo combo, ¿no? Que no es la primera vez, como vamos a ver. Y evidentemente, bueno, fiaros, Telemadrid llegó a difundir la convocatoria de la manifestación contra Pablo Casado para apoyar a Ayuso en Telemadrid, en redes sociales y en titulares, ¿no? De portada. Diciendo, hay una cadena de WhatsApp convocando una manifestación. Es tremendo, bueno. Pues fijaros porque es gravísimo, es gravísimo esta noticia falsa que sale, bueno, de una fuente desconocida, pero que los primeros en publicarlo fueron Alvise Pérez y Periodista Digital, como vamos a ver, hace ya un mes y por lo que sea, pues The Objective ha recuperado esta noticia y Telemadrid lo ha sacado como noticia más importante del telediario. Se trata de, como veis el titular, el gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez. Lo ha difundido el PP algunas cuentas oficiales del Partido Popular, cuentas como Ayuso, The Objective, miles de retuits. Bueno, ya sabéis que estas campañas de desinformación son triple capa, mediática, digital y política, ¿no? Bueno, pues los tres componentes, como casi siempre, los ha tenido, podéis ver el artículo ya en Pandemia Digital. De hecho, como decía Miguel Ángel Rodríguez, bueno, ya va en su cuarto oscuro, ¿no?, acariciando un gato, pues es uno de los colaboradores de The Objective, igual que la señora Esperanza Aguirre, así que imaginaros que, por supuesto, las cantidades de cenas, centenares de miles de euros que reciben de dinero público, un medio que lleva un tiempo, pero que se ha activado modo embarrar desde hace un año y medio, cuando, bueno, entró Álvaro Nieto y todo esto creo que empezaron con una noticia falsa vinculando a Ábalo con, creo que con prostitutas y todo eso, que tenían vídeo, luego no enseñaron nada. Pero, bueno, esto de salir en las portadas con noticias lamentables, manipuladas y tal, no es nada nuevo. Aquí vemos como lo de, cambiando, ¿no?, del español Bego, arroba conseguidora de fondo la confesión por mail de la mujer del presidente del gobierno en sus negocios, bueno, pues esto salió primero en The Objective y luego va a Telemadrid, que lo dan como portada. La Complutense creó una cátedra específica para ella, con el mismo contenido que el máster que dirigía. Desde ese máster, la mujer del presidente utilizaba un correo electrónico con un usuario, Bego.fundraiser, que significa conseguidora de fondos. Bueno, este rollo, ¿no? Esto, bueno, pues tiene incluso, no sé si una parte de verdad o es simplemente una manipulación, pero lo que vamos a ver ahora supera con mucho esto, ¿no? Fijaros porque el titular que daba The Objective es El gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez en el sistema estatal de ayuda. Está registrada una beneficiaria que coincide con la mujer de Sánchez. Fijaros porque parece como si estuviera incluso escrito, como si ya supieran que es mentira y que se están guardando las espaldas por si hay denuncia judicial. Ya sabéis que hay un largo historial de desinformación que luego, pues, han salido librados y que este señor Fernando Tadeo lleva ya mucho tiempo publicando cosas sobre Begoña Gómez y, bueno, pues siempre lo demás leña al fuego. Ahora, lo que ya es más grave, si es verdad que The Objective está financiado con mucho dinero público, pero, claro, cuando una cadena es totalmente pública como Telemadrid, aunque es verdad que la llaman Teleyuso, todo esto lo sabemos, pero no ya es que le dé una subvención, sino que encima la quiere ocultar. El gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez. Ahí lo veis. Claro, incluso fijaros cómo en el sustitular dice aparece una subvención registrada a una beneficiaria que coincide con el nombre de la mujer de Sánchez, que eso no debería ser ni noticia. Es decir, no sé si es que realmente están confesando que todo esto saben que coincide el nombre de una señora que ahora veremos que tiene que decir que no es la esposa de Pedro Sánchez, porque por el lenguaje eso parece detectarlo, pero vamos a poner la pieza de cómo abrían el telediario, esta información. El primero que la publicó, que yo la vi, fue a Guillermo Guijarro publicando esto. Y bueno, vamos a llegar al fondo de la cuestión, pero fijaros cómo arranca el telediario de Telemadre. Primera noticia, noticia más importante del día. Este domingo tenemos nuevas revelaciones sobre la actividad de la esposa del presidente Sánchez. El gobierno oculta el importe de una subvención del propio Ejecutivo al nombre de Begoña Gómez. En la base de datos del Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas aparece registrada como beneficiaria de ayudas el nombre de María Begoña Gómez Fernández, que es el nombre de la mujer del presidente. Según revela el periódico The Objective, a diferencia de lo que ocurre con el resto de receptores de ayudas públicas, en este caso la información está capada, de tal manera que no se puede saber la cuantía ni el concepto de esa ayuda. Esta información se conoce después de que Begoña Gómez creara una empresa para asesorar a otras organizaciones en cuestiones de sostenibilidad y transformación social. Para el Partido Popular, las actividades de Begoña Gómez que la vinculan al gobierno son una inmoralidad. Bueno, y tú más, el bipartidismo es máxima expresión. Creo que queda bastante claro que esto apunta todo el rato con la imagen de Pedro Sánchez y su esposa. Creo que la noticia apunta a ella claramente. Luego en la web viene redactado como coincide el nombre con la... ¿Vale? No sé si es que lo han modificado después de que se haya desmontado el bulo, pero para que sepáis exactamente de qué se trata, digamos que en el artículo de The Objective, ¿vale? Aparece esta captura, donde aparece María Begoña Gómez Fernández y tres asteriscos, cuatro números, 0766 y termina con dos asteriscos. ¿Vale? Entonces, el argumento es que, como dice aquí, es que, bueno, pues se trata de ocultar, ¿no? Ponen ahí para que no se sepa lo que es y tal y cual. Pero claro, buscando, en este caso principalmente, ¿no? Esta información ya la estaba dando Guijarro, es que si tú buscas ese nombre, pues aparece subvenciones no concedidas en Cantabria. Es decir, que esta señora, que se llama ahí María Begoña Gómez Fernández, igual, es decir, la verdad es que son nombres y apellidos bastante corrientes, es decir, que habrá varias personas que se llamen así en España, y veis que el DNI aparece coincidiendo con el 076, incluso aparece completo, se puede encontrar googleando, es bastante fácil. Y fijaros que pone aquí Barrio de Barros. Quedaros con ese dato, ¿vale? Porque coincide con la propietaria del restaurante Asador El Manjón, que, si lo buscáis, pues este restaurante está en la carretera general de Barros, número 85, en Barros, ¿vale? El barrio Barros, o Barros Barros. Bueno, coincide con la dirección de este email del restaurante medieval El Manjón, ¿vale? Ahí está el BOE de Cantabria, si lo queréis ver. De hecho, podemos buscar, vamos a hacer una prueba, Begoña Gómez Manjón. Ah, mira, ya hay más noticias de cuando yo lo miré. Vamos a Facebook, porque mira, en Facebook aparece María Begoña Gómez Fernández, el restaurante Posada El Manjón. De casualidad, estudió en la Universidad de Cantabria María Begoña Gómez Fernández y pone aquí unos platos. Seguramente esta señora ni sabe. Esto parece que son platos de... Sí, el asador... Bueno, parece que esta es la cuenta de Facebook de chuletones brutales. Esto no es una casa particular, ¿vale? Bueno, parece que ahí está María Begoña Gómez Fernández, que parece que tiene gustos animalistas, pero vamos a ver toda la foto, a ver si aparece alguna foto de su restaurante. Mira, 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 mira. Bueno, queda claro, ¿no? Esta señora se llama así y tiene un restaurante Posada Medieval El Manjón, tiene el mismo nombre y coincide con el DNI que da como si fuera de la esposa de Pedro Sánchez. Los tipos ni han contrastado ni han publicado, es decir, se la trae flojísima, le da exactamente igual. Y de hecho, hoy en Todo es Mentira, tendrán sus contactos, ¿no? El entorno de Pedro Sánchez, pues han conseguido el DNI de la señora Begoña Gómez, porque todavía había que descartar, si no era ya mucha casualidad, que coincidiese también esas cuatro cifras del DNI. Pues no. La esposa de Pedro Sánchez, las cifras que da de Objective y de LeMadrid, no coincide con el DNI de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Fijaros estos siete segundos para probarlo. El equipo de Todo es Mentira ha logrado saber que la cuarta cifra del DNI de la mujer del presidente es un 1 y la quinta un 8. O sea, el equipo de Todo es Mentira ha logrado saber que la cuarta cifra del DNI de la mujer del presidente... Ahí veis, asterisco, asterisco, en vez de 0,7, que sería lo que publica The Objective, es asterisco, 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 es decir, la cuarta cifra sería un 0 y la quinta un 7. En cambio, la cuarta cifra es un 1 y la quinta un 8. Por lo tanto, podemos decir rotundamente que han difundido noticias falsas y que, bueno, pues es muy grave. ¿Cuál es el origen de esto? Porque si bien The Objective ahora veremos un poco quiénes son los colaboradores y tal, ya hemos hablado del dinero público que recibe, pero fijaros porque esta misma noticia de donde parte, no sé si primero fue uno o primero fue otro, pero Alvise publica la misma captura que publica The Objective. Y fijaros, la misma captura, es la misma captura que publica The Objective con los asteriscos y tal, y ahí habla de, a raíz de la exigencia de transparencia que España aprobó contra la corrupción, se creó el Sistema Nacional de Subvención, este sistema es una base de datos, tal, tal, el Sistema Filtro, si nunca ha recibido una subvención o ayuda al beneficiario, tal, tal, aquí está lo grave de la cuestión. ¿Por qué vuestro amigo Alvise os está hablando de esto? Por Begoña Gómez, ahí lo tenéis, la captura, Begoña Gómez, y él diciendo que Begoña Gómez está recibiendo una subvención con la misma captura. Esto es el 26 de marzo, de hecho, exactamente el mismo día, periodista digital, cuyo director hace poco, pues, ha sido, bueno, ya ha sido condenado muchas veces, pero a él le ha tocado recibir, y de hecho fue tendencia Alfonso Rojo subnormal, fue TT1, después de esa condena que le obligaron a Héctor de Miguel a pagarle 40.000 euros por llamar subnormal a Alfonso Rojo, aunque él ha llamado en numerosas ocasiones subnormal, tanto en redes como en sus programas, a mucha gente y cosas peores, pero en este caso, bueno, pues coincidió, no sé si la fuente externa, que se dio cuenta de esto y lo compartió con todos los medios, y estos fueron los dos únicos que salieron sin ningún tipo de contraste, publicaron aquí, veis que la misma captura, tanto en uno como en otro, como en The Objective, y los dos, 26 de marzo, es decir, estamos hablando de hace más de dos semanas, hace dos semanas que esto se sabe, y el timing será, como no le falta algún disparo contra la presidenta, ya sabéis que hay una cruzada con Begoña, pues vale cualquier cosa, así que nada, y claro, justamente estáis viendo el papel que tiene Miguel Ángel Rodríguez estos días, evidentemente, como jefe de gabinete de la señora Ayuso, y hemos visto la intervención, incluso las denuncias, lo de los, ya hemos hablado, ¿no?, de ese bulo diciendo que era la fiscalía quien le propuso un acuerdo, luego diciendo que si Silvia Enchorrondo cobraba dinero en vez de televisión española, luego que si os iba a triturar a los del diario.e, luego mandando fotos y nombres de periodistas del país, a los del diario.e, diciendo que estaban encapuchados, bueno, todo esto difundiéndolo por todos lados, bueno, pues adivinar en qué medio colabora Miguel Ángel Rodríguez, bueno, pues en The Objective, ahí tienen la presentación de The Objective, tiene varios artículos publicados, y es verdad que lo han borrado, pero él ha aparecido hasta no hace mucho como uno de los colaboradores de los que publican cosas, ahí está Miguel Ángel Rodríguez, que le llaman subjetivo, en vez de objetivo, subjetivo, ahí lo tenéis, subjetivo, y bueno, ahí habla un poco de esto, fiaros, en 1992 abandonó la política y pasó a ser presidente de Carat, España, editando vídeos para FAES, que es de Atlas Network, de Aznar, y sus actividades principales sobre el periodismo tal, lo que dice es que Esperanza Aguirre en Telemadrid le dio 42 millones en un año a Carat, por ejemplo, así que bueno, no son datos menores, y adivinar quién está colaborando también, pues ahí la tenéis, a Esperanza Aguirre, que también está en varios medios de comunicación del Tertuliana, así que todo queda en casa, muchos de los que financió en su momento la señora Esperanza Aguirre, pues están en esta industria de la mentira y el odio, que tiene varios medios hegemonizando la derecha mediática y política, y que bueno, pues cada vez se va normalizando más hasta el punto que se abren los telediarios de Telemadrid con un bulo tremendo, ¿no? Por supuesto, siempre hablamos, ¿no? Las campañas de desinformación son de triple capa, medios de comunicación, bueno, Telemadrid, The Odietic, al final es un blog de fake news, es casi más componente digital que como un propio medio, pero vemos que políticamente, pues también lo han difundido políticos del Partido Popular y el propio Telemadrid tiene un componente mediático y político, ¿no? Porque al final Telemadrid se llama Teleayuso, ¿no? Y luego los de siempre, ¿no? Ahí veis The Odietic, 1700 retuits, tenía este, además lo publicaron varias veces, bueno, pues esto lo han difundido bastante, el Partido Popular de Andalucía, por ejemplo, también lo ha compartido, la cuenta de fans de Ayuso, Ayusers, bueno, imaginaos, ¿no? El gobierno oculta el importe de la subvención a nombre de Begoña Gómez, suma y sigue, la Begosfera, pues eso, suma y sigue, van poniendo fichas, luego pues gente carenciada, ¿no? Como Carles Henrik, que él dice que es el que tiene la verdad y hace exclusivas tremendas y tal, vaya con la señora de, vaya, vaya, bueno, pues ya sabéis un poco el ecosistema, ¿no? Luego pues los bots que dan retuits, cualquier tweet de cualquier persona de estas características, sea falsa, sea real, pues tiene miles de retuits, bueno, hay muchos que no faltan tampoco a la fiesta, ¿no? Jaime de Berenguer, que ha pasado por varios partidos, el aguijón, bueno, los troles tal, estos también habituales, Pablo Aro, cuentas de estas, hay un montón de estas que están verificadas, bandera España, un Cristo, que tienen cientos de retuits, bueno, lo de siempre, ¿vale? Tampoco es ninguna novedad, pero bastante llamativo que, bueno, pues todo esto cada vez se va normalizando más, que quede totalmente impune, porque claramente el asunto es que es totalmente impune, si nos queda aquí hacer un hilo, hablarlo aquí, bueno, que lo vea alguna persona, pero les toca la peola, ellos van a seguir recibiendo el dinero, es más, le pagan por ser cómplices de todos estos bulapios y, bueno, pues bueno, que tenga más repercusión, bueno, pues esto lo hemos lanzado hace poco más de una hora y, bueno, pues hemos llegado a los mil retuits, bueno, pues lo ve bastante gente, a lo menos lo ve hasta más gente que la noticia de OJETI, pero claro, casi siempre la mentira se difunde más rápido que la verdad, y sobre todo es de acumulación, van sacando noticia, 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 y al final, bueno, pues por acumulación, pues consiguen su objetivo y mucha gente se crea, bueno, a lo mejor esa no, pero ¿y la otra? Y tal, entonces se va construyendo esa narrativa de la corrupción de Begoña Gómez, cómo se construyó lo de Begoño, no sé si lo recordáis, que él era un hombre que conoció en una sauna gay a Pedro Sánchez, que incluso lo invitó en la primera intervención iba con él en Telecinco, bueno, ahí hay vídeos con decenas o centenares de miles de visitas y campañas incluso que han sido en tendencia y luego pues en medios, ¿no?, donde aparece pues todo este personal como Distrito TV, donde está Carlos Cuesta, la calle, bueno, pues aparece gente diciendo que esto es verdad, que ella es narcotraficante en Marruecos, bueno, es un disparate y luego eso enrede, tiene un traslado, pero claro, bueno, aquí lo denunciamos, ¿no? Pero una cosa es eso, incluso canales como Distrito TV también recibe dinero público, que es una auténtica salvajada, pero ya que las noticias que pagamos en la televisión pública arranque con un bulo de estas características, pues yo creo que es un poco la impunidad de la que hablamos, ¿no?, que también se aprovecha la señora Ayuso, que ya llegan al punto es que le da exactamente igual todo, no sé si será orden de Miguel Ángel Rodríguez o no, pero yo creo que hay un punto en el que se tensa tanto la cuerda o se estira tanto el chicle que termina rompiéndose y no sé, no sé qué espera, no sé, alguien, porque aquí hacemos nuestra labor de divulgación, lo comentamos, pero es que esto es gravísimo, es que no sé cómo lo podéis llamar vosotros, pero es impresionante. Entonces, bueno, veremos si alguien pone alguna denuncia, no sé lo que ocurrirá, pero me parece gravísimo, gravísimo que los telediarios que pagamos, los que vivimos en Madrid y pagamos nuestros impuestos, pues se haga esto, ¿no? Pues ya no es propaganda ni siquiera manipulación, sino difusión de mentira total, ¿no? Creo que también estamos, no sé si son coletazos, ¿no?, desesperación o hacer un incendio más grande, ¿no?, que el tema del novio, ¿no?, del Maserati, de las comisiones, la inundación de aguas fecales de un restaurante que arruinaron, etc., etc., más lo de Quirón, que creo que es el Gran Bosque, pero en algún punto se tiene que acabar la impunidad, porque esto me parece ya que ya termina, ¿no?, con la paciencia de cualquiera, ¿no?, y creo que esto ya es inverosímil, ¿no? Cualquiera que lo vea de fuera dirá, hostia, ¿esto es la televisión pública? Sí, esto es la televisión pública. En fin, ¿hasta dónde vamos a llegar? Veremos, ¿no?, porque esto no tiene pinta de terminar. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su finismo.